Aquí nos esperamos a Naire. ¿Cómo estás, amigo? Ay, qué bonito ver a tu tía que sale, te consiente. Sí, sí, sí. Te digo que hoy sí me sentía muy embarazada. Dije, nunca me pasa, pero el fin de semana fui a comprar un baby shopping a McAllen, que tenemos una casita, y ya me puse la vacuna, que es bien importante vacunarse siempre. Me puse el bus del COVID. Llegué la noche en la casa y oí que sonó el despertador, y fue así de aaaah a mis 33 semanas. Y celebrando a Raulito también. Ay, sí, es un tipazo, lo amamos, lo amamos. La verdad es que a veces no te das cuenta, pero son familia, o sea, ya con el negro hemos pasado cumpleaños, viajes, pérdidas, buenos momentos, malos, risas, amor, un bebé, o sea, sí se van convirtiendo en parte de tu vida, y ya que dices, guau, o sea, qué increíble hoy, ¿no? Claro, oye, y se extrañó a nuestra Tania, pero pues está Marisol, que también es de casa. Ay, sí, la verdad es que la Tania, estoy súper orgullosa de ella, va a ser un gran trabajo en Qatar, también sé que le encantan los deportes, se va a lucir, lo va a hacer muy bien. Marisol la queremos y la extrañamos muchísimo, es su casa, entonces, este, pues ahora sí que sale alguien de casa, entra alguien de casa, todos somos familia, todos nos cuidamos. ¿Y va a estar, qué, todo un mes o cierra el año Marisol? No sé, es hora que preguntárselo a Andrea, porque también como, ajá, como yo también, ya sabes, hay cambios y ella está como moviendo, siempre empezaron para que todo quede perfecto. Si no, estarás haciendo zooms, mi querida Escalona, ¿no? Sí. Ahorita le dije, ¿qué onda, qué? Y le dije, ay, no, yo todavía oí de lo que había puesto, ensayo con Memo, porque voy a regresar a bailar con Pablo Montero. Ah. Las estrellas de Bereno, no se lo perdonan próximos meses, pero quería ensayar yo hoy, y también quería hacer unas montas. Le dije, ya Escalona, vete a tu casa. ¿Cómo te estás preparando exactamente para ese baile con Pablo? Pues mira, con clases del maestro Memo, este, Jenny también, que estuvo embarazada, me está montando algunas cosas con Chuy, para que obviamente todo esté perfecto, pero también hacerle caso a nuestro cuerpo. También, amigo, es cierto que a veces no te sientes tan bien, o sea, que ahorita entre la vacuna del boost, y te digo, la frega que me guste el fin de semana, la niña de viajar a Macalén con las últimas compras del bebé, pues sí, este, ya, ya, así como ya, ya quédense en su casa, señor. ¿Cuándo tienes tu ensayo con Pablo? La próxima semana, bailamos el jueves, el próximo jueves. Estaba armado, estaba bueno. ¿Ustedes sabes el género que van a interpretar? Hacemos como un mix de tres, ya lo habíamos bailado, la mordida, otra y otra, pero esto está padrísimo, regresar con Pedro Lapista, yo lo adoro, es mi gran amigo, ayer me escribía, ¿cómo va esa panza? Y yo, pues, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Bueno, ¿vas a buscar como padrino de algo a Pablito? No sé, de... De que me cante, que nos canten el bautizo o algo, ¿no? Tiene que cantar, que cante el bautizo. Y seguimos esperando ese baby shower del chacaleo, ¿eh? ¡Ya sé! No, hay que decirle a Vicky que qué onda, que va muy lento con eso, porque ya, o sea, te lo juro que ya siento que aquel bebé me está respirando, me entró ahorita este ataque de lo del nido, entonces me puse otra vez a rezanar paredes, a pintar, el viaje, la vacuna, te rindo todo bien del bebé, o sea... O sea, te trae un estrés el angelito. No, yo, no, pobre angelito, nada. O sea, uno mismo que está así, que también hoy ya dije, no, no, vete a tu casa, acuéstate, ve la tele, echa la hueva, por favor. Ya estás en las últimas semanas, ¿verdad? Ya, amigo, ya. ¿Son como unas cuatro? Pues... ¿Más? Cuatro o tres para ya salir del show, o tres para salir del show, y ya esperar a que llegue cuando llegue. Como es natural, pues puede llegar, ahora sí, que cuando pueda llegar, su fecha es el 26 de diciembre. Un día después de Navidad. Sí. No, pues va a traer muchísimas bendiciones. Una tortota bajo el brazo. Y vamos a estar al pendiente, vas a ver... Muchas gracias. Y vamos a estar pendientes de ese bailongo. Les mando un beso. Gracias. Bye. Bye. Gracias, chicas.